Música 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 A ver tío ¿Quién es el hacker aquí? ¿Quién me da dinero? ¿Hay algún hacker aquí? Que yo tengo dinero Tengo 20 billones Pero no sé cómo pasártelo No puedes pasarlo tío ¿Cuánto tienes? Pues 10 billones Eh Demian dame dinero Demian dame dinero Yo tengo 530 billones Eh dame dinero Demian dame dinero Demian dame dinero Yo tengo 20 billones O sea 15 números Pero que alguien me de dinero ¿Pero cómo te lo pasa? No lo sé ¡Eh! 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 ¡No lo cojas! ¡No lo cojas! ¡Que es mío! Cabrones ¿A quién? ¿Qué es mío? Yo soy el hacker Jajaja ¿Quién eres? ¿Quién es? ¿Quién es el hacker? ¡Eh! ¡No me pegues! Míralo ¿Qué crees que te lo ha matado? ¡Te lo ha matado! 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 ¡Yo estoy aquí! Que me habéis robado todo mi dinero Cabrones ¿Quién es? ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Le quería pegar a otro! ¡Le quería pegar a otro! ¿Le querías pegar a otro? Sí, sí, sí ¡Eh! ¡Que me da dinero! ¡No! ¡Yo me tengo el mismo dinero! ¡Oh! ¡Pero Quillo! ¡Mira la tele que tengo! ¿Quién coño es el hacker? ¿Quién coño es el hacker? No lo sé, pero... ¡Toma! Vamos a mirar la tele Vamos a ver la tele ¡Ya te quiero! ¡Quieto! ¡Ahí nos ponemos un programita! ¡Ahí nos ponemos un programita! ¡Me cago en el puto Juan Churros! ¡Ese tipo! ¡Ese tipo! ¡Ese tipo! ¡Ese tipo! ¡Ese tipo de hacker! ¡El Juan! ¡El hacker es el Juan! ¡El hacker es el Juan! ¡El Juan! ¡El Juan! ¡Si! ¡El Juan es el hacker porque fíjate! ¡No, no! ¡Que ha llegado ahí el tío y ha hecho un triste astrus! ¡Ya voy! ¡Ya llego! ¡Ya llego! ¡No me ha visto! ¡Oiga! ¡Aceptadme! 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 ¡Si! ¡Expo! ¡Woohoo! ¡¿Cómo estás? ¡De camino para allá! ¡No me habla! ¡Ah! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ahí te veo! ¡Vale! 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 ¡Ahí te veo! ¡No te veo! ¡¿Qué te veo! ¡No te veo! ¡No te veo! ¡El checo! ¡El checo! ¡El checo! Oye pon pon! Pon la primera para ver ahí las noticias ¡Ay mi amor! ¡No me mates! ¡Demian! 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 ¿Por qué me has matado? ¡Demian! ¡Demian! ¿Por qué me has matado? ¡No sé! ¡Porque todos son los chicos de puta! ¡Todos! ¡Ay! ¡Qué agresivo, niño! ¡Pues nada para mí, joder! ¡Eh, tío! ¡Demian! ¡Te vas a cagar ahora, eh! ¿Cómo? ¡Chaca, a ver! ¡Ah, sí! ¡Muerte! ¡Ah, sí! ¡Muerte! ¡A ver, a ver! ¿Estás seguro? ¡Sí, segurísimo, tío! ¿Segurísimo? ¡Seguro, seguro, segurísimo! ¿Cuál? ¿A cuál? ¡Demian, ya he paracaídas! ¡Sí, está! ¡Demian! ¿Dónde está? ¡Mira, mira, mira! ¡Es un chiste, es un chiste! ¡Es un chiste! ¡Joder, joder! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡Demian, me parece que está volando! ¡Sí, mira! ¡Mira cómo vuelo! ¡Ja, ja! ¡Demian... ¡Demian, mi mamá! ¡Demian es el hacker! Yo no soy hacker, tío Me estás haciendo volar, no sé Tú eres el hacker, tú eres el hacker A mí no me vacilas, tío Nos estás vacilando a todos aquí, cabrón Y encima nos insultas Por eso estoy volando, tío Claro, yo soy hacker, claro, claro Bueno, pues deja de volar Y ven pa' aquí Va, ven pa' aquí, ven Mira lo que me encuentro, tío No sé, no lo veo, si vienes lo veré Tío, ¿me has puesto un tingüino? Que no me importa lo que te hayan puesto Que me da igual, que lo que quiero es verte la cara Ven pa' aquí Va, espabila Que tengo prisa Va, Demian, ven ya, hombre Coño, es que tardas mucho Son venir, tío Los he visto más rápidos, eh Yo no soy más rápido que puedo, tío Que están en la casa y no lo en la ¿Dónde está, Freddy? Yo voy a mi camino, o sea Tengo que abrir de otra perspectiva Vale, cierta Coño, Freddy se ha caído Ni me he dado cuenta A ver Con los coches Mírame Chicos, que están Estáis todos muy violentos aquí, eh Te puedo meter al aire, joder ¡Hala! ¡Ay, qué coño, tío! No lo sé, pero a mí también me han matado No, está bien ¡Qué, hijo de puta! Es el hijo de puta, qué gracia Me va matando a todo Y me detiene los cojones, macho ¡No me han puesto, tío! ¡Un pingüina! ¡Me había puesto! ¡Tengo el cono todavía! ¡Tengo el cono todavía! ¡Chico! ¡Tengo el inquieto! ¡Coño! ¡Tengo el aire, tengo el aire, tengo el aire ¡Tengo el aire, tengo el aire! ¡Mira! ¡Tío! ¡Hacker de mierda, tío! Tú eres el hacker Yo no soy hacker, tío ¡Que se está muriendo! No, no, no Aquí algo no me cuadra, eh Yo creo que este es mío Yo creo que este es mío Yo creo que este es mío Yo no soy hacker Yo creo que este es guanchurros Ah, el Juan puede ser, eh Porque fíjate que antes Nos mató y se fue corriendo, eh Con el Juan ¡Tío, es el hijo de puta! Es el que se va ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo, mátalo! ¿Dónde está? Ahí viene, ahí viene ¡Mátalo! Ahí, ahí, ahí Muy bien, muy bien Ahí, todo bajo control A ver, ven para aquí Ponte el 5 Vamos a ver, sálvame No te muevas tanto Que me mareo ¿Quién es el hacker aquí? ¿Hay algún hacker aquí? Sí, pues ¿Qué no hago el hacker? Yo quiero dinero ¿Eh? ¡No! Demian Me has vuelto a matar, eh Sí Y yo te estoy respetando No te ha matado en ningún momento, eh Bueno, al principio puede que sí Sí, sí Pero eso Yo Solo me he matado Pues yo pensaba que tú y yo Éramos amigos Pero con ellos sí somos amigos Ya lo veo Pues a los amigos no se les mata Sí, sí, sí ¡Joder, puta! ¿Qué pasa? Pero bueno, bueno ¿Qué es esa boca? Por Dios Salva bien Vamos a ver, tío Esto aquí ya me huele a chamusquina ¿Qué quieres que te diga? Ojalá te pudras Ojalá te mueras ¿Quién? ¿Quién? ¿Yo? ¿Quién se tiene que morir? ¿Yo? Demian se ha ido ¿Cómo?